Yau, este es Simon M.C. de Venezuela Tiene más huevos que tú Dime quién es el real Y lo dijo con actitud A no es donde coño Canda, canta, vete y ponte el flu Que te cachis mando flores Pero para tu ataúd Luego escucho reggaeton Lo mío es gritar el rap Pero para mí te cachis Que es mejor en realidad Lo que pasa es que la envidia Que habla con la falsedad Y en el reggaeton No es raro que tú aquí suelas pasar Yo canto de esquina, esquina Soy un talento ignorado De calle, yo soy de barrio Pero soy afortunado Y tengo un camión de letras Que del cagón no he sacado Es que están en cuarentena Ya tú sabes Por si acaso vuelvo el tema De este cachis Me salto un poco de contexto Digo la verdad De unos cuantos reyes De este movimiento Que hay de cachis Que habla claro Síguenos contando el cuento Que tú eres más real Que este foco De mamamiembro Ya miraré el comentario Diciendo que soy un loco Pero soy un loco Cuervo con verdades Que en el coco Me petino un poco a veces Lo acepto, lo reconozco Pero más real que tú ¿Qué pasó? Te quedaste bobo Que critiquen lo que quieran Que me digan lo que quieran Yo no cambiaré Mi forma de pensar Es mi manera Y yo canto lo que me Salga del forro De la hueva Y en mi territorio Mando puedo cantar Lo que quiera No me vengan con embutes Nadie que me diga nada Con mi música Yo hago palo Que me da la gana Escupiera tu carrera Como si fuera tu cara Caruel Tú no tienes cuna Porque tienes doble cara Mira como canto rap Con pita de reggaeton Yo parto los beats Que sea con garganta Y con pulmón Yo no necesito de eso Causto tú Pobre llorón Tu canto no sirve Hermano Basta que te lo diga yo Hey te cachis Cuando quieras Le hacemos Este bomb un remex Y si el alfa Tiene huevo No joda Que también tire Yo no soy reconocido Pero tengo mil fusiles Que un arsenal de palabras Pesadas de alto calibre Las prendas que tú te gastas Que los lujos que te rodean Nunca valdrán Más que caro Que hermosa Bella diadeva No te molestes conmigo Caruel Por tirarle a nuelas Ya tú sabes Que este tipo Solo es una conorrea Esta vaina nos envidia Mucho menos Criticando Deshílabas Del primario Falso Que en lo secundario Yo siempre seré sincero Cantando lo necesario Un real Hasta la muerte No es aquel que miente Tanto Tantos carros Tantos lujos Diva no el pobre Loquillos Cuando mueras Que te compren Una caja con bolsillos Y te lleven para el cielo Lo mucho que ha presumido Te agotiste Porque al cielo No aceptan a los creídos Rehace lema tuyo Que aburre siempre lo mismo Vamos tírame Cobarde Pa' comerte con palillos Como un plato de los chinos Que como cada domingo Y sin decir grosería Yo barro el piso contigo Un consejo te daré Nunca presuma Tu joya Presume Que a tu mujer Que vale Va que tú a tu joya Multiplicado por mil Caro Es que una bella diosa Que látima Caro el chica Una espina Pinche tu rosa Que lo sepa el mundo entero Que este fulano de tal Tiene más letras Que este no es loco Doble moral Yo aquí diciendo verdades Y me tienen que callar Y pa' que lo hagan coño Pues me tendrán que matar Siga Este es Cybernmc De Venezuela Ya tú sabes Dímelo a Noel Un cabrón Acá tú tienes razón Purchase your tracks today Tú eres un falso Tú vas entre ruedas Ya tú sabes Tírame cabrón 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 Gracias por ver el video.